Porque conmigo está el abogado Leonardo Paul. Él viene a denunciar una situación que se está dando en un colegio particular. Leonardo, bienvenido. ¿De qué va tu denuncia? Sí, muy buenos días, Fernando. Muchas gracias. Nosotros venimos aquí a denunciar una situación que se está dando con un colegio particular del país en el cual a las niñas que nosotros representamos habían sido beneficiadas con una beca de estudio, toda vez que su madre había sido una colaboradora de este colegio con el administrador y el representante legal actual, un señor Gornel, quien falleció, un hombre dedicado a la educación, de mucho respeto y prestigio en el mundo y en el ámbito de la educación. Al fallecer, esta persona, entrar otras personas a asumir el control del colegio y hacer un reclamo, la madre de estas menores, quien además de esto había prestado servicios legales como abogada al colegio y al no llegar a una negociación o no querer reconocer estos honorarios y esta madre como profesional interponer los recursos para hacer efectivo el pago de los honorarios que la ayudaban. La escuela en represalia dispone y decide no reconocer la beca que la habían concedido a ambas menores. ¿Había algún documento? Por supuesto, por supuesto. Existe un acuerdo de beca que está debidamente notariado y se han dado a partir de una serie de irregularidades al punto que se tuvo que interponer una medida de protección ante la jurisdicción de niñez y adolescencia para el periodo 2016-2017, en el cual el juzgado de niñez y adolescencia ordena a la escuela que mantenga y admita a las menores. Y la situación y el proceso aún ha transcurrido un año y el proceso no ha fallado. Un proceso que afecta el interés superior del menor. Nosotros representamos a esta familia, no en el proceso de niñez, la representamos en el proceso que presentamos por maltrato al menor. Porque, por supuesto, usted agarra dos niñas de estas edades y usted le priva la posibilidad de ingresar al estudio, le causa una afectación. Afecta el derecho, una garantía fundamental que es el derecho a la educación. Y esto nos tiene que llevar a nosotros, Fernando, a reflexionar muy seriamente sobre la situación de los colegios particulares en Panamá. ¿Quién controla el tema de los colegios particulares? Sí, pareciera que en materia de colegiatura no hay regulación. Es que lo que sucede es que... A la libre oferta y demanda. Y no solamente eso, el control. El deber de educación es del Estado. Ninguno de nosotros tuviésemos que tener a nuestros hijos en escuelas privadas. Si hubiéramos tenido una buena educación pública. Por supuesto, hay países en los cuales las únicas personas que tienen a sus hijos en escuelas privadas son las personas que tienen mucho dinero. Esa es la realidad de Panamá. La realidad de Panamá es que la gente de clase, incluso baja, clase media, 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 baja, tiene a sus hijos en escuelas privadas. Escuelas que empiezan desde 15 dólares en la mensualidad. Así que, ahí para arriba... Entonces, el Estado, en vez de agradecerle al ciudadano que hace un esfuerzo, ¿y cómo lo puede agradecer? Protegiendo lo que pasa en esas escuelas. Hay escuelas en las cuales todos los años los cánones de matrícula aumentan. Ahora, con el pretexto de que hay que aumentarle en función del aumento general de sueldo que se le hizo a los docentes, las escuelas se aprovechan y le meten... Hay escuelas que están imponiendo aumentos de mensualidad de 80 dólares. Cuando... Y son... Si usted saca la matemática, 80 dólares en un colegio que tiene mil alumnos, ¿cuántos profesores tiene y cuánto representa eso? La educación se ha constituido en un negocio. Bueno, es que desgraciadamente, y desde 1993-94, ha habido esa falencia. La educación privada realmente es un negocio y está orientada a eso. No son unas ONGs que están manejando la educación. Desgraciadamente, pues todo el mundo ha encontrado un nicho importante y se ha metido y le ha ido bastante bien en eso. Por supuesto. Es un negocio que va, como se dice en buen panameño, casado. Casado con los uniformes, casado con las empresas de los textos escolares. Inclusive, hay colegios en los cuales dicen, usted tiene que utilizar la media blanca que tiene el logo de la escuela. Y usted pudiéndose ir a un almacén de la localidad y comprar unas medias, 1,99, y tiene que comprar las medias que le cuestan 7 dólares y que se las vende solamente al colegio. Y este tema y estas materias no quieren ser reguladas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la demanda en específico? En el caso particular que nosotros nos encontramos, nosotros interpusimos el proceso penal. Y el proceso penal estaba pendiente de la realización de la evaluación psicológica de las niñas. El día en que la evaluación psicológica de las niñas se les iba a practicar, el Instituto de Medicina Legal no la pudo practicar y envía una nota a la fiscalía. Y la fiscalía envía el expediente al juzgado pidiendo un sobreseimiento, señalando que no se habían evaluado a las menores. Eso demuestra la falta de interés en temas tan delicados como la protección de los menores de edad. Y la educación. Temas tan delicados como la educación. Y aquí es donde se le hace el llamado al Ministerio Público, que hay que sensibilizarse cuando estamos frente a menores de edad. Hoy en día tenemos mucho ruido relacionado con actos de corrupción y pareciera que las únicas conductas criminales que se desarrollan en este país, en Panamá, son los actos de corrupción. Yo soy un ciudadano panameño y estoy a favor de que todos los actos de corrupción se persigan. Pero nosotros no podemos, por dirigir todos los esfuerzos, descuidar temas tan importantes como los de las niñas y la protección de los menores de edad. El fiscal podía en ese caso, por ejemplo, solicitar una prórroga de la investigación para que las menores se pudieran evaluar y no solicitar un sobreseimiento. Ese proceso ahora se encuentra en el juzgado hace meses y el juzgado aún no nos resuelve a nosotros si sobrese o no para que nosotros podamos pedir una reapertura. El caso está en un limbo, está en un limbo. Entonces, esta escuela, este colegio, que es regentado por un ciudadano de nacionalidad venezolana, ha buscado desconocer un acuerdo de beca que desde años anteriores se le venía reconociendo. En ese proceso se ha pedido, por ejemplo, que se realicen las investigaciones contables, las auditorías contables al colegio para que se vea que no es, porque han querido hacer ver como que la madre se ha sacado debajo de la manga este acuerdo de beca. Han dicho que el acuerdo de beca no repose en el expediente de las menores, lo cual es delicado porque pudiéramos encontrarnos tal vez frente a una situación de sustracción de documentos y entonces es un tema delicado. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Leonardo, te deseo la mejor de las suertes.